Desde la Secretaría de Extensión, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría Académica, hemos pensado algunas actividades que son para invitar al público y a nosotros mismos acá en la universidad. Siendo que la fecha es un poco, digamos, no hay casi clases y hay poca gente en la universidad, pero nos parecía que era significativo lo mismo que hagamos la noche de las universidades en la universidad. Y, digamos, comento esto porque por ahí me han preguntado, pero ¿por qué no en la ciudad? ¿Qué hay más gente? Bueno, porque es la noche de las universidades. Entonces la idea es abrir un poco más de lo que solemos abrir un día específico. Esto, entonces, será el jueves 21 a las 19 horas. Vamos a estar con las actividades, digamos, artísticas en la Biblioteca Juan Filioi. Yo recomiendo, sí, que vengan a las 19 porque la biblioteca no está abierta hasta las 22, o sea que estamos hasta las 20, 30. Va a estar el PEAM, el Programa Educativo de Adultos Mayores, que también depende de extensión, con el curso de narración oral, susurradores. Va a estar el taller de lutería del PEAM también. Vamos a estar con el Departamento de Arte, con los talleres de folclore vivo y los talleres de tango de salón y tango coreográfico. Va a estar Unirío, con una suelta de libros y una muestra de libros digitales. Y en paralelo, y después hasta más tarde, va a estar la Secretaría de Bienestar participando desde el área de deportes, en el gimnasio menor y en el gimnasio mayor, con distintas muestras y talleres de deportes que van desde el softball, futsal, handball, fútbol femenino, así que, bueno, una variada muestra. Lo que se intentó es un poco abrir a las actividades que están sucediendo, porque, bueno, la premura es imposible hacer todo un evento distinto a lo que ya nos sucede y que me parece que además ese es el sentido, ¿no? Esa apertura como de la noche de los museos o la noche de los teatros, bueno, abrimos la puerta y mostramos algo. Es lo mismo, con la diferencia que la universidad está siempre abierta, pero en este caso, bueno, nos sumamos a esta movida que es a nivel nacional, promovida por el CIN, y entonces esperamos estar al mismo tiempo mostrando nuestra universidad, al mismo tiempo que lo hacen las otras universidades del país.